Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Límites. Gracias por estar allí, gracias por conectarte a un programa que va a ser de revelación para tu vida y de bendición. Hoy estoy acompañada por un hermoso equipo, quiero que lo veas. No creas que estás en generación sobrenatural, no. Estos son gente que está intercediendo porque hoy nuestro programa es sobre la intercesión y sobre la oración. Hoy le doy la bienvenida a Marco Molina, mi hermano Marco, a María Ángel, a Abigail, María Ángel Pedaza, a Abigail Morales y a Gonzalo García. Ellos son parte del equipo de intercesión. Tú los ves jóvenes y son jóvenes, jóvenes que oran y jóvenes que han entendido el llamado de Dios para su vida. Quiero que me cuenten cómo han estado, cómo están, cómo les ha ido este tiempo, esta semana. Bien, 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 gracias a Dios por fin y a la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy y está preparado para lo que Dios va a hablar a ti a tu vida. Bueno, Marco, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, gracias por la invitación, hermana Adana. De verdad agradecido porque me permite participar. No tan joven, ¿no? Pero en verdad sí tengo mucho que... Esa fuerza, esa fuerza. Sí, que solo Dios y el Espíritu Santo nos da. Ah, y Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contento de volver a la casa y hablar aquí de qué es la oración y que como jóvenes también tenemos que estar orando en la brecha. Ay, qué lindo. ¿Y María Ángel? Bueno, feliz de estar aquí, de poder reunirme con mis hermanos, de compartir la palabra y hablar sobre la intercesión y la oración y estar feliz aquí con todos. Bueno, yo me siento feliz porque este es uno de los ministerios que el Señor, gracias para la gloria de Dios y por su misericordia, me ha permitido servirle. Estoy muy agradecida de Dios por haberme escogido con pinza entre la muchedumbre para ser parte de este hermoso equipo. Y quiero que allí va a aparecer un número telefónico. Quiero que nos puedas escribir, nos puedas llamar y hacer cualquier petición que tengas, que nosotros estamos dispuestos. Tenemos un equipo multitudinario, un equipo grandioso, poderoso en Dios, que está a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, orando por tu petición. Y mucha gente se va a preguntar, mucha gente va a hacerse la pregunta, ¿y eso qué es la intercesión, amiga? Bueno, la intercesión es ponerse en el lugar de otro. La intercesión es como la columna de la iglesia. ¿Cómo funciona un cuerpo sin columna? No se sostiene, no se mantiene. Ciertamente la intercesión es poner como un muro y si llega a haber una ruptura, cualquier cosa que pueda afectar ese muro, el intercesor se pone delante y protege. Es como una muralla. Y así mismo nosotros como intercesores tenemos que ponernos en el lugar de otros con las peticiones de nuestros hermanos y orar por ellos, interceder. Ay, Gail, pero orar es lo mismo. Orar, interceder. No, orar, interceder es diferente porque cuando yo intercedo, como dije, me pongo en el lugar de mi hermano, oro por él, pero cuando yo estoy orando, yo estoy hablando con mi padre y le estoy mostrando más que todo mi lado íntimo hacia él. O sea, lo más profundo de mí, yo se lo estoy mostrando a él y le estoy pidiendo por eso. Interceder es orar por los demás. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Dónde está eso reflejado en la palabra? Bueno, hay un versículo, lo voy a buscar aquí. Está en Ezequiel 22.30, si no me equivoco. Sí, 22.30. Y dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Es interesante escuchar eso, que el Señor está buscando intercesores. Mucha gente, en lo largo de todo el tiempo, ha pensado que la intercesión es para gente adulta, para viejitos, para viejitas. Y cuando yo veo jóvenes en medio del Ministerio de Intercesión, gente que ha entendido que no son solamente ellos, sino que también están para ponerse en el lugar de otros, eso me llena de gozo, porque hemos entendido el trabajo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento en el cielo, porque es nuestro intercesor, es el que nos enseña. Quiero hablarte también sobre cómo está conformado nuestro Ministerio de Intercesión. Somos un equipo de hombres y mujeres, ya ves que somos de diferentes edades, que hemos entendido que tenemos un llamado específico para ponernos en la brecha por otros. Nosotros estamos bajo la cobertura de nuestra pastora Karel Bismalavé, ella es la pastora principal de este Ministerio Internacional Vino Nuevo. Estamos, está ella, está mi persona, como parte del liderazgo del Ministerio de Intercesión. Y también, como somos bastantes, hemos crecido para la gloria de Dios, tenemos coordinadores, y esos coordinadores tienen un equipo asignado. Abigail es uno de esos coordinadores. Y quiero saber, cualquiera de ustedes me puede responder, pero se la voy a hacer a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo es eso? ¿Quiénes están llamados a interceder? ¿Es un grupo específico o cómo es? ¿Llamados a interceder en la casa? En la casa y en el mundo. En el mundo, todos estamos llamados a interceder. Nos dice la Biblia, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos varios grupos donde estamos, cada uno tiene una hora, y nosotros nos conectamos en esa hora, escribimos, y estamos intercediendo. Pero, como dice la hermana Dafna, todos estamos llamados a interceder. Todos tenemos que ponernos al frente por otros. Todos, como Jesús es nuestro intercedor, intercesor, nosotros tenemos que ser como Él. Tenemos que ponernos al frente por nuestros hermanos. Así es. Y una de las cosas que mencionaba Gonzalo, todos somos llamados a interceder. Eso no es un grupo selecto, no es un grupo específico. Todo cristiano que ha nacido de nuevo está llamado a ser un intercesor. Un intercesor es alguien que adora, es alguien que alaba, porque no puede llegar al Padre directamente con una petición, sino tiene que adorar y reconocer quién es a quien le está solicitando su intervención. Pero, quiero que me cuente mi hermano Marcos. Hermano Marcos, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuanto al tiempo de intercesión? Porque tú lo que tienes son poco tiempo en el ministerio. ¿Cómo ha sido tu experiencia como intercesor? Bueno, para mí ha sido una gran experiencia, porque tengo apenas dos años aquí en el ministerio, y me ha educado, me ha dado una formación cristiana que yo antes no tenía. Estaba, decía que era cristiano, pero realmente no discipulaba en él, no discipulaba en Cristo. Porque realmente hay algunas iglesias que se han desviado, en el sentido que la intercesión la llevan solamente las mujeres, porque los hombres que tenemos también, ese trabajo, esa responsabilidad. Hemos tenido mujeres entendidas en la palabra, que han sacado la cara, si se quiere, en nuestros hogares, por nuestros hogares. Entonces, nosotros como intercesores, no solamente estamos llamados a interceder en nosotros los cristianos, porque sabemos que para nosotros el mayor intercesor ante Dios es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero hay personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo hacer para que esas personas lleguen? Nosotros intercedemos. Amén. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como intercesores, para interceder en esas personas que no conocen a Cristo, pero que lo quieren conocer. Son esas personas que nosotros conseguimos el día a día en la calle, y que tenemos la obligación como cristianos, sembrar esa semilla, con la esperanza de que Dios haga fornecer en sus corazones su palabra. Gracias. Gloria a Dios. Me gusta eso que acabas de mencionar, porque has hablado sobre un punto que mucha gente cree que solamente la intercesión o el tiempo de oración es netamente para mujeres. Pero gracias a Dios tenemos a dos hermosos caballeros sacerdotes de su casa aquí en este tiempo. Pero quiero que me diga Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo ha sido esa parte de ser un hombre entre mujeres? Entre varias mujeres, porque somos bastante. Bueno, de verdad que cuando yo llegué a la casa, lo primero que dije fue, oye, a mí como hombre, creo que a los hombres siempre nos cuesta un poquito más orar que las mujeres. Y yo dije, yo me meto en intercesión porque me obligo a orar y quiero navegar en ese río de nuestro Padre Celestial, que es con la intercesión. Y cuando entro, me doy cuenta, sí, que hay muchas mujeres, pero también hay bastantes hombres también. Y es glorioso de verdad aprender, siempre aprendemos mucho de nuestros hermanas porque, como les digo, o sea, ustedes siempre son como que más específicos para orar. Nosotros somos muy generales. Entonces, uno aquí va aprendiendo y sabiendo cómo orar mucho mejor e interceder. Amén, así es. Y cómo ser certeros en la oración. Sí, exacto, ser certeros. Y María Ángel, estás calladita. Quiero saber, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el tiempo de intercesión? ¿Es lo mismo tu tiempo de intimidad con Dios que estar intercediendo por otras personas? Bueno, no, porque el tiempo de intimidad es básicamente tu relación con el Señor, hablar con Él, establecer una relación de amor donde tú agradeces quién es Él, lo alabas. Y el tiempo de intercesión, como decía Abigail, que es ponerte en el lugar de otro. Pero también allí guerreamos por la otra persona, si necesita liberación, oramos por liberación, clamamos al nombre del Señor, a sus nombres, porque Dios tiene muchos nombres. Dime uno, dime un nombre de Dios. No, no, Jehová Rafa, que Él es el Jehová sanador, Sabaot, que dice que Él pelea por nosotros cuando las batallas son muy grandes, exclamamos ese nombre y el Señor se revela de una manera poderosa, Él es grande y poderoso. Me encanta ese nombre de Dios, porque Él reina sobre todos los reinos y su nombre es incomparable. Y, bueno, mi experiencia de intercesión, es que, bueno, al principio, yo cuando llegué a la iglesia, yo iba a bajar a los servicios directamente a la hora que me decían. Pero entonces yo comencé a conocer, ¿qué hacían a las cinco? ¿Qué estaban haciendo que yo vea que se reunían? Y recuerdo que estaba mi compañera Joan y, no, no, sí, que esos son los de intercesión. Y me dijo así como, ajá, y yo, bueno, yo tengo curiosidad y comencé a venir a las cinco. Y, bueno, me sorprendí porque comencé a entender que era la oración, disculpen, que era la intercesión. Y aprender a crecer en la fe, porque al principio estaba como que muy de leche. No sé si esta palabrita es ya y me voy para mi casa, estoy bien. Pero cuando comencé a profundizar mi relación con el Señor y a aprender de la intercesión, todo cambió. Comencé a cambiar y, bueno, todavía estoy cambiando. Y para la gloria del Señor he estado creciendo todos estos años y aprendiendo a depender de Él y que Él puede más que cualquier cosa que pueda enfrentar en el día. Amén. Y cada momento sé que Él está ahí conmigo y con cada uno de nosotros hasta el final. Y cuando hay una, se presenta una situación, una crisis, ya sé a quién debo clamar y Él está allí para responder porque Él es un Dios vivo, que si clamamos a Él, Él responde. Me gusta porque has dicho muchas cosas que, guau, mi mente hace po, 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 como la cotufa. Has dicho algo muy importante, que han habido cambios en ti, Abigail. Cuéntame qué cambios ha hecho el tiempo de intercesión en tu persona, en tu carácter. Bueno, principalmente quería decir algo y es que todos en algún momento de nuestra vida nos volvemos intercesores porque siempre hay un momento que nosotros decimos Señor, guarda a mi mamá, o sana a tal persona y oramos por ellos y sin darnos cuenta estamos intercediendo. Y es algo que tú lo puedes hacer tal vez, o sea, sientes que no es para mí, es que no fluyo. No, es simplemente sentir lo que está pasando esa persona y es ese dolor, es ese clamor. Por eso dice que el Espíritu Santo, Dios intercede por nosotros, porque Él siente lo que tú estás pasando. Y bueno, con respecto a lo que es mi experiencia, cómo ha habido cambios en mi vida, yo lo he visto, guau, muchísimo. Me acuerdo que cuando yo llegué a intercesión, yo venía obligada y venía porque mi mamá venía. Y yo decía, bueno, tengo que ir porque, o sea, cómo me quedo en mi casa sola, ay no. Entonces, mi mamá me traía y yo decía, bueno, pero es que aquí hay un poco de señores mayores, para no decir otra palabra. Entonces, hay muchas personas que son mayores y yo, ay, pero es que como no encajo, soy muy pequeña para esto. Y fue algo que yo escuchaba las palabras, escuchaba las oraciones y me enamoré. Me enamoré de la presencia que yo sentía en ese momento y al principio yo no quería venir y después era como que yo quiero estar allá. Yo quiero volver a sentir eso, sentir ese renuevo, sentir que yo salía de intercesión y salía empoderadísima. Es agua fresca que cae. Y cada palabra que decía mi pastora, eso me quedaba. Y yo decía, bueno, hoy es un día diferente, hoy tengo que hacer esto, Señor, Tú estás conmigo. Y fue algo que fue cambiando en mí y ya no es igual. Yo antes a mí me costaba muchísimo orar. Y cuando llegó el tiempo de que era la oración 24 horas, que nos asignaban una hora diaria, para mí esa hora era eterna, o sea, no terminaba. Y yo comenzaba, este, no les miento, todavía a veces me pasa que yo oro y yo, Señor, empiezo y yo suelto todo, Padre Santo, este, vino nuevo, mis pastores. Yo empiezo a orar por todo eso y digo, ya terminó la hora. Cuando veo, 15 minutos, 7, y yo, oh my God, siento que dije todo, pero después empiezo como que a fluir. Es algo como que el Espíritu Santo es el que empieza a poner cosas en mi mente. Y yo digo, wow, es más, este, yo tengo un testimonio, súper corto, que es que a través de la intercesión, este, se fue activando en mí un don profético. Y fue que yo veía sueños y revelaciones y yo me acostaba a dormir, este, oraba antes y el Señor me revelaba por qué yo tenía que orar. Y a los días eso ocurría. Y yo decía, señores, eres tú quien habla. O sea, no, no puedo decir que no es real, que no habla, que la intercesión tal vez no, no funciona. Porque hay muchas personas que dicen, ¿para qué yo voy a interceder si ya la voluntad de Dios es así? O sea, tú no puedes cambiar. Pero ciertamente el Espíritu Santo, este, conoce los anhelos de nuestro corazón. Y la voluntad de Dios es perfecta, se va a cumplir. Pero es necesario que nosotros intercedamos. Y fue algo que cambió mi vida totalmente. Es algo que estaba comentando María Ángel, que ella decía, se hace mantener una relación más estrecha con el Señor, más estrecha con el Espíritu Santo. Y acabas de decir algo muy importante, porque muchas personas creen que solamente es orar, orar, sin recibir respuesta, como que si Dios no escucha. Pero quiero decirte que en este programa puedes enviar a través de este número telefónico tu petición de oración, porque sé que Dios escucha y responde. Yo tengo aquí varios testimonios de intercesión, permíteme leerlo. Uno, te voy a dar lo más reciente, lo de ahora del 18, una respuesta. El papá del niño Isaac, lo voy a leer tal como lo enviaron al chat. La señora Jeremías de Isaac, Jeremías, me escribió esto. Jesús Osorio se llama. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Ya mi hijo está mejor para la gloria de Dios. Gloria a Dios que escucha nuestras oraciones. Ser un niño que estaba presentando una condición de salud muy fuerte. Aquí la tengo. Pido oración por el hijo del hermano que tiene problema de asfixia, tiene asma, pero creemos que en el poder de Dios va a ser san. Tengo otro de una hermana que no está en este país, está afuera, está en Trinidad. Dice, pido oración por Dina Carvajal en Trinidad. Le dio un ACV. Para la gloria de Dios ya está mucho mejor, habla y está comiendo, contando sus chistes como siempre lo hace. Eso es respuesta a nuestras oraciones. Tú puedes enviar tu petición de oración. El tiempo de Dios es perfecto. Primero porque Dios va a trabajar en ti para que tengas paciencia, para que confíes no en el hombre, no en nosotros que somos carne, para que confíes en Jesús, quien es el que tiene el poder. Y en medio de estos testimonios, yo sé que ustedes tienen testimonios muy personales, pero quiero que el hermano Marcos sea uno de los que nos diga cuál es su testimonio personal de lo que ha acontecido a través de la intercesión. Gracias. Hermana, y a todas aquellas personas que nos están viendo, yo les comento, yo soy una persona muy atrevida, muy osado, y le digo en verdad, agresivo. Y mantenía mi hogar, digamos, bajo esa estructura, ¿sí? Y me estaba dando cuenta que mis hijos llevaban ese camino, llevaban, digamos, ese alineamiento que yo les estaba dando. Y qué pasa, en el momento que yo empiezo a conocer a Dios, porque realmente aquí es donde yo empiezo a conocer a Dios. Se te abrió el panorama. Se me abre, se me abre, veo esa, que el mundo no es solamente material, porque a veces le damos mucho valor a ese mundo material, y encerramos esa voz que llevamos dentro, que es el Espíritu Santo, que lo tenemos dentro, pero justamente el ruido del mundo no nos deja aflorar. Así es. Y gracias que empecé, aprendí a oírlo. Aprendí gracias a las direcciones, específicamente de usted, hermana Dafna, que ha sido para mí una persona, una guía espiritual, y que me ha apoyado mucho en muchas situaciones. Y como le digo, a veces el no desnudarse uno como persona, de no desnudar el espíritu, quitándonos la carne, y vernos que tenemos espíritu, a veces nos bloqueamos. Nos bloqueamos y creemos que el mundo espiritual no existe, pero sí existe. Y de verdad que es Jesús quien realmente nos enseña a nosotros, a través del Espíritu Santo, porque no dejó sembrado a nosotros en el Espíritu Santo desde un principio, desde antes que naciéramos. Solo que cuando creemos en Él y lo decimos, lo decimos a vos, a vos, y oímos lo que estamos diciendo, entendemos que realmente somos nosotros hijos de Dios y no criaturas. Y gracias a esta situación, gracias a la oración, gracias a la iglesia, gracias a ustedes. Y al venir, al venir, estar aquí cuando se podía. Mire, cuando uno sale, debe estar constantemente en oración. Porque cuando uno vive en el mundo, el mundo constantemente le vienen ideas en la cabeza extrañas. Por eso cuando yo salgo para el mercado, me estoy bañando, estoy haciendo, tomé ahora la oración para mí, para estar constantemente con el Señor. Porque es la manera de que Dios nos escuche. A veces decimos, es que Dios no nos escucha, pero es que no conversamos con Él, no oramos. Entonces, ¿cómo esperamos que nos escuche si nosotros no nos comunicamos? Esperemos que entonces tengamos esa apertura. Hay gente que necesita nuestro apoyo, necesita nuestra guía. Así como yo la he necesitado para estar más cerca de Cristo, así hay personas que la necesitan. Y nosotros tenemos que estar prestos para salvar, para llevar esas almas al Señor. Porque si no, esto no va a cambiar. La gente se queja y se queja, se queja, pero no ora, no busca soluciones. Busca soluciones materiales, busca soluciones en el mundo. Y el mundo no tiene soluciones para el mundo que Dios nos entrega. Lo que pasa es que como humanos recurrimos al humano, pensando que el humano es quien nos va a solucionar nuestras situaciones, nuestros problemas. Pero cuando entendemos que hay una persona superior al humano, que se llama nuestro Señor Jesucristo, que ese es nuestro Dios en quien creemos, cuando acudimos a Él, como lo decía usted, ya entendemos que nuestros problemas tienen solución. Porque si Él nos quiso, dice la palabra, en Salmo 139.5, que todas las cosas estaban escritas, todas las cosas que me iban a suceder, lo que me van a suceder o que me sucedieron, ya Él las había escrito. Entonces, ¿a quién tengo que ir? Si no, a quien sabe quién, cómo va a ser mi vida, a quien sabe cómo está mi futuro. Entonces, cometemos mucho ese error. Pensamos que es el humano, que es el hombre que nos va a ayudar. Entonces, decimos, ay, María Ángel, ora por mí. No, tenemos que ser nosotros mismos, tomar nuestra responsabilidad como humanos, como gente en Cristo, como gente que ha conocido a Dios, y orar por nuestra propia situación. Y cuando tú empiezas a orar por tu propia situación, el Espíritu Santo, que es nuestro amado amigo, nuestro compañero, te va a traer otras cosas, te va a traer, por ejemplo, una situación con Abigail, que está atravesando, y entonces Él te va a traer a Abigail en tu mente, y entonces ora también. Ahí empieza el trabajo de un intercesor. Pero quiero darles otro testimonio, para que ustedes vean que este equipo, que ora las 24 horas, como lo decía Gonzalo, los siete días a la semana no para. Son las 12, una de la mañana, y hay un equipo orando por ti y por tu necesidad. Quiero darte algo que está recién. El día 10, una hermana que está en Argentina, dice, hermana Roxana en Argentina, tenía vencido su tarjeta de identidad, y estaba gestionando su permanencia en el país, y pidió oración. Estuvimos orando por ella, y ya ha gestionado su documentación, está por recibir la precaria, que es el documento de identidad, para estar en ese país. Tengo otra hermana, que se llama Eglé, ella dice que su esposo iba a surtir gasolina, y ella en ese mismo momento comenzó a orar. Ella dice que, ella estando orando a metros de su casa, el carro de su esposo cobró llamas, se incendió, y ella todavía seguía orando, le estaban tumbando la casa, la puerta de la casa, y ella estaba concentrada en su lugar de oración. Pero gracias a Dios, para que veas que Dios responde, y cuida de nosotros, de nuestra familia, el esposo pudo salir, gracias a Dios, ileso, sin ningún tipo de daños. Y ahí vemos lo que es la protección de Dios sobre nosotros. Y quiero que ustedes comenten, Gonzalo, que no han hablado, quiero que me digan, ¿qué testimonio podemos darle a ellos? Ustedes como jóvenes, a esos jóvenes que están allí mirando, que están ahí conectados en esta hora, ¿qué testimonio le podemos dar de las respuestas personales que han conquistado en oración? Bueno, como joven, siempre a nosotros nos cuesta un poquito más el creer en un Dios vivo, en decir, conchale, pero no consigo respuesta. Pero podemos, yo he experimentado, y creo que Abby y María Ángel también, hemos experimentado que Dios nos ha dado la respuesta. Íntimamente, le voy a decir, en todos los ámbitos, Dios siempre me ha dado una respuesta a una petición, a una oración, que yo le he hecho. Una vez, es algo muy, muy, muy de, muchacho, estaba jugando fútbol, y le digo, señor, conchale, dame la fuerza, dame una oportunidad para meter un gol, para que usted vea, y uno orando, pero algo tan sencillo, un juego de fútbol, y orando, y me sentía que no podía hacer las cosas, y de repente, llegó el momento y metí el gol. Así Dios, este, trata con nosotros, con los jóvenes, no importa, así tú pienses, que lo que tú estás pidiendo, es algo tan sencillo, Dios te lo va a reponer, Dios te lo va a dar, porque si tú lo dices, con, con esa seguridad, creyéndole a él, él te va a responder. Así como en fútbol, me ha pasado también, con mi empresa, que pasa una semana, y no he vendido, que nos ha pasado, y uno se siente triste, pero, al otro día, uno se levanta y dice, bueno, voy a mandar el mensaje, y hoy van a llegar los, los pedidos, los clientes y los pedidos, y la gente, no vale, pero es que tú no has vendido, pero yo creo, y justamente esa noche, vendo todo. Gloria a Dios. Entonces, Dios siempre está atento, te está esperando, para que, cuando tú pidas, pero, él sabe que tú no lo necesitas, pero nosotros tenemos que hablar, tenemos que decirlo, para que él se active, y haga en nosotros. Sí, ha dicho algo, que es, importante, que, aún en estas cosas sencillas, y así es Dios, porque Dios es un papá, Jesús es un papá, que nos cuida, y él, en este tiempo, dice la palabra de Dios, que, la palabra no está en nuestra boca, sino aquí en el pensamiento, cuando ya Dios la conoce, ¿cómo no pedirle a un Dios que sabe de qué tenemos necesidad? aunque mucha gente dice, no voy a tener al Espíritu Santo como amigo, porque me da pena lo que estoy haciendo, o me da pena lo que he hecho, pero ya él te conoce, él sabe todas las cosas, entonces, porque no acudir a él como un amigo, como ese amigo íntimo, que podemos socorrer, que nos puede socorrer, que podemos ir presuroso, dice la palabra, y orar, interceder, por cualquier situación, que estemos atravesando, quien más, de ustedes, nos puede contar, alguna otra experiencia, en este tiempo de intercesión, bueno, este, yo creo que como todos, tengo como una lista, de oraciones, que se han cumplido, y también de oraciones, que están ahí, que son promesas, que yo digo, bueno Dios me lo prometió, yo lo voy a ver algún día, pero todavía no ha pasado, y bueno, quiero decirte, que si estás como yo, que tienes una lista, de peticiones, que se han cumplido, y otras que tal vez, todavía no, es que el tiempo, de Dios es perfecto, y lo mejor, está por venir a tu vida, obviamente hay que hacer, la acción correspondiente, porque dice la palabra, que la fe sin obra, es muerta, nosotros como hijos de Dios, tenemos que orar, tenemos que pararnos, en la brecha, tenemos que jalar, las bendiciones del cielo, y también hacer la obra, pero también entendiendo, que tenemos un Dios perfecto, que él conoce, los anhelos de nuestro corazón, y en el tiempo perfecto, él va a responder tu oración, y si no es la voluntad de Dios, no se va a cumplir, pero si es la voluntad de Dios, va a pasar, entonces, yo creo que, muchas oraciones, se han contestado, en mi vida, y yo le doy gloria a Dios, por eso, y también es con, con la fe, que una obra, que tú crees, que aunque no está pasando, eso está por venir, y tú lo crees, como dice Gonzalo, lo declaras, y eso pasa, él está obrando, así es, él está obrando, aunque nosotros, nuestros ojos no lo ven, sabemos que él está obrando, algo que acaba de decir, y me recordaba, porque yo soy así, yo tengo una repisa de oración, yo oro, y las guardo, y las guardo, en esa repisa, y al tiempo, sucede, hace mucho tiempo, yo le pedí al señor, yo trabajaba antes, en la radio, algo parecido, como esto, yo lo tenía en la radio, y hace aproximadamente, tres, cuatro años, yo se lo presenté al señor, y le dije, señor, quiero volver a la radio, hice todo, toda la parte, que me corresponde a mí, como que buscar presupuesto, buscar la emisora, bueno, para ese tiempo, no se pudo, pero, el tiempo de Dios, es perfecto, como te dije, y cuando, mi pastor, nuestro pastor, Ronnie Malavés, me abrió ese panorama, yo dije, sí, porque entendí, que era una respuesta, de Dios, a esa petición, que había dejado, en la repisa, que había dejado ahí, y yo me había olvidado, pero Dios, no se olvida, Dios nunca, se va a olvidar, de la petición, que tú hagas, y en esta hora, ya para terminar, le quiero dar muchas gracias, Manomarco, Mariángel, Abigail, Gonzalo, gracias por estar aquí, en este programa, pero quiero dejarte, una oración, y yo quiero que, María, no pueda, pueda orar por ti, en esta hora, orar para que Dios, haga el milagro, si estás atado, que crees, que no puedes orar, que no sabes, cómo orar, el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, lo va a hacer, vamos a ponernos, sobre nuestros pies, vamos a pararnos, y vamos, Mariángel, yo quiero que tú, ores, a esa persona, que está allí, y de repente, joven, que necesita también, una oración, para ser como ustedes, gente entendida, ahí donde estás, levanta tus manos, y cierra tus ojos, que vamos a orar por ti, Señor, sé tú revelándote, que las personas, que están allí, puedan conocerte, como tu señor, como su señor, como su salvador, como tus nombres, Jehová Rafa, que tú eres el Jehová sanador, allí donde estás, si tienes un diagnóstico, Dios te puede sanar, Dios puede cambiar tu vida, Dios te puede liberar, si estás en cautividad, si estás en algún vicio, que no puedes romper, el Señor ahí mismo, te hace libre, si clamas a él, él te responderá, Señor, clamamos para que seas tú, despertando en esta persona, pasión, espíritu de oración, de intercesión, por conocerte también, Señor, clamamos para que seas tú, Señor, en este momento, en ese lugar, Señor, presentándote, y seas tú, haciéndote sensible, a esa persona, Señor, que pueda sentir tu presencia, clamamos para que seas tú, mostrando, Señor, tu manifestación, que a través, de esas cosas inusuales, que tú haces, que son más allá, de nuestra razón, más allá, de las posibilidades, que podamos obtener, Señor, tú puedes, orar de manera sobrenatural, y hacer milagros, señales, y cosas maravillosas, porque así eres tú, eres un rey poderoso, y clamamos, todas estas cosas, Señor, dándote la gloria, y dándote las gracias, porque tú lo vas a hacer, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, Amén, Amén, ese nombre que tiene, el poder, ese nombre que es, sobre todo, nombre, el nombre de Jesús, quiero decirte, que en esta misma atmósfera, que estamos sintiendo, todos en este lugar, que el amor, la dulce presencia, del Espíritu Santo, pueda ser en tu casa, pueda ser contigo, puedes tomar, empieza con cinco minutos, no tienes que hacer una hora, empieza con cinco minutos, y verás, lo que Dios, va a hacer en tu vida, te bendecimos, en este tiempo, Dios te bendiga, Amén, 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 Amén,